Bien, vamos a comenzar con otra oración del día de hoy. ¿Qué día estamos hoy, chicos? Jueves 12. Jueves 12 de noviembre del 20. Muy bien. Excelente. Ahí. ¿Logran ver mi pantalla, chicos? Sí. Ok, vamos a comenzar con nuestra oración del día jueves 12 de noviembre. Mi día comienza con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La oración de la mañana. Amado Dios, gracias por el descanso reparador que me brinde. En este amanecer quiero pedirte, me des una vida plena, que cada una de mis actividades estén bendecidas por ti y que paso a paso pueda alcanzar el éxito tomado de tu mano. Y esta mañana vamos a darle gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, con la oración que él nos dejó. Me ayuda, por favor, Sara Álvarez. Con el Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, sea tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Dándonos hoy nuestro Padre cada día, perdónen nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. La bendición nos da la descanso y librados del mal. Amén. Muy bien, muchas gracias. También vamos a darle gracias por este día a nuestra Madre Celestial. Me ayuda, por favor, con el Ave María que entraba antes. Dios te salve María, vuestras claves. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. 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 de hoy será me ayuda por favor la niña Ruf España de todas de todas las familias del mundo para que por intercesión de doctor todos los santos nunca les falta el pan cada día trabajado y la salud pro la salud de todas de todas las familias del mundo experimentos agro es hora que la unidad continúa luchando contra la pandemia de comida 19 para que los buenos en los de la santo y santa de Dios don nos impicentes hace mejores personas pero pero solo amén muchas gracias Ruf el día de hoy vamos a conocer a santa catalina de siena santa catalina fue laica domínica a pesar de su época preparada involucró en la convulsa política de su época y el servicio a los más necesitados mística y doctora de la iglesia síntesis biográfica joven sin preparación académica y mujer poco significaba a alguien con estas características en Europa del siglo 14 pero Dios que tiene especial preferencia por lo que por lo pequeño y vulnerable hizo que catalina de sierra una ejemplar predicadora del evangelio nació en marzo de 1347 desde los seis años quiso consagrarse totalmente al señor tras la muerte de sus hermanas en en 1362 decidió no contraer matrimonio y ser laica domínica que en la época eran conocidas como hermanas de la penitencia de santo domingo en 1370 vivió la muerte mítica pidió a cristo que le cambiara el corazón desde entonces su interesada vida de oración se juntó con la intención a los pobres enfermos reconocida como maestra espiritual se formó un grupo de discípulos en torno a catalina a partir de 1372 fue mediadora en los conflictos civiles y eclesiales en la península italiana empezó una amplia producción espiritual en 1374 fue convocada al capítulo general de la orden de predicadores y se les asignó a fray reymundo de capua como acompañante espiritual continúe por favor emilio soledista antes del creciente conflicto entre el papá y las ciudades italianas catalina se sumergió en la política viajó viajó a unión e insta a a gregoria jx a regresar a roma gracias a su labor el papá el papá regresó en enero de 1377 la influencia política y religiosa de catalina creció significadamente profeso y un profundo amor por la iglesia se sintió llamada por dios a denunciar la corrupción y promover una vida apostólica y evangélica sufrió al ver la consumición con consumación del sisma de accidente tras la muerte de gregoria jx en 1378 muy bien occidente tras la muerte de gregorio 4 estos son los números romanos chicos continúe por favor a pesar de su escasa formación intelectual se sumergió en las profundidades de la mística cristiana fue una apasionada predicadora de la cruz su libro de diáloga refleja su espiritualidad murió el 29 de abril de 1380 qué nos puede decir hoy catalina nos recuerda que la vida política no debe estar diorciada de la fe respetando respetando a la justa separación de la civil y religiosa las laicas cristianas están llamadas a participar en el desarrollo histórico de la sociedad sin renunciar a su condición de creyentes y seguidores de jesús respetando muy bien gracias emilio continuamos señor solo tú tienes palabra de vida eterno para culminar nuestra oración vamos a darle gracias a nuestra a nuestra virgen con la oración sagrada maría me ayuda por favor emilio rodríguez me ayuda por favor emilio rodríguez muchas gracias gracias por haber realizado con mucho amor la oración del día de hoy ahora sí ahora sí voy a dejar de comenzar de proyectar pantalla vamos a comenzar con la lista por favor encienda cámara vamos a revisar raúl calle james sánchez joshua cruz james sánchez joshua cruz y por favor los estoy nombrando es para que enciendan cámaras samantha zurillo no tiene cámara es que muy bien paula light paula alay me olvides decir su apellido diego anastasio presenta mis clara varaona presenta mis tiendra basantes tiendra basantes y elixabernal raúl calle raúl calle raúl calle muy bien joven cárdenas yo austin eraso austin eraso ruc españa ruc españa presente mis angie espinoza ángel ángel jiménez presente mis alexander molina alexander molina alexander 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 efe nian Xayel Díaz Presente Díaz Mathew Flores Presente Flores Edgar García Presente García Mies Marina Mejía Presente Mies Milena Palacio Presente Palacio Camila Paladine Camila Paladine Presente Christopher Pérez Christopher Pérez Pérez Susan Pérez Presente Mies Alan Ramírez Presente Ramírez Joed Ruiz Presente Mies Ruiz Rook Sánchez Mía Sánchez Presente Mies Ok Se ingresó Joshua Cruz Joshua Cruz Joshua Cruz Muy bien, gracias Sí, Mies Tenía mano en internet Ok, Violeta Rodríguez Los dos únicos que me faltan Violeta Rodríguez Muy bien, chicos Vamos a comenzar Vamos a comenzar con nuestra Clase del día de hoy Voy a comenzar a proyectar pantalla Mies Mande Mies, Heraso Sí, tiene asistencia Heraso No se preocupe Mies Puedo problemas con el audio Ok Gracias, Mies Ok, mi amor El día de hoy Vamos a ver Escritores ecuatorianos A ver Vamos a ver Chicos, ustedes ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo se fue Con las tablas? Bien 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 Permítanme un segundo Si están viendo la pantalla del video Me confirman No Mami No Mami No, no, ahora sí No se ve No se ve No se ve No se ve No habían visto Ok Ahora voy a compartirles pantalla otra vez Hola chiquita Hola chiquita Hola chiquita Hola chiquita ¿Me escuchan? Hola chiquita Si me interesamos Si me escucha ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? El colegio de San Fernando Desde su juventud, Olmedo dio muestras de gran afición a la literatura y su exquisito cultivo en el arte de la poesía Gran humanista comprometido con la causa independentista La figura de Olmedo se levanta como una de las más trascendentales en la poesía neoplásica hispanoamericana Fue nombrado el 13 de marzo de 1813 miembro y secretario de la diputación Y estampó su firma en el derecho del 2 de febrero de 1814 José Joaquín Olmedo volvió a pisar playas guayaquileñas el 28 de noviembre de 1816 Cuando murió Olmedo, en todas las ciudades del país se celebraron funerales en su honor Entre sus obras realizadas se encuentran Canto al general Flores Ensayo sobre el hombre La elegía en la muerte de doña Antonieta de Borbón El árbol Cierren los audios, chicos, por favor Cierren audio Entre sus obras realizadas se encuentran Canto al general Flores Ensayo sobre el hombre La elegía en la muerte de doña Antonieta de Borbón El árbol Mi retrato Alfabeto de consejos La canción indiana Canción del 9 de octubre Igno Epitálamio El discurso de las mitas Y su obra más importante La victoria de Junín O canto a Bolívar Contexto político José Joaquín de Olmedo vivió en una época Donde se engendran en América Los movimientos independentistas Por esta razón Se dieron múltiples guerras y batallas La iglesia ya no ocupaba el centro del poder Como en tiempos anteriores Existe una permanente búsqueda de la belleza Pero ya no en la naturaleza Sino en la creación del ser humano Así toman fuerza la ilustración El enciclopedismo Surge el llamado siglo de las luces Y se da prioridad a la razón Contexto social Los habitantes de la nueva nación Llegaban aproximadamente a 700.000 La destrucción de vidas y propiedades El surgimiento de nuevos líderes Y la militarización de la sociedad Fueron acontecimientos que dieron un vuelco Al antiguo orden colonial Y que afectaron a las relaciones Entre los distintos grupos sociales Los criollos Ascienden hasta los puestos más altos Del escalafón social Los mestizos y pardos Divididos por las grandes diferencias Económicos sociales Y los indios A los que se intentó desposeer De su identidad cultural Para incorporarlos a la nueva sociedad Como grupos desclasados En la época en la que vivió José Joaquín Olmedo Fue conocido en las cortes de Cádiz Y la sociedad se empezaba a dividir Por clases sociales Referente a lo cultural Él fue uno de los máximos exponentes De su país en Ecuador Y su obra más importante Es la victoria de Cunín O canto a Bolívar En el que expresaba Lo que sucedía en esa época Estuvo un tiempo metido en la política Así como también en la iglesia En sus inicios Es un poeta de los más recordados En su natal Ecuador Estuvo un tiempo metido en la política Ahora sí chicos ¿Me puede ver? Hola ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí Ok ¿Y si logran ver la pantalla? Sí Muy bien Dice En Ecuador se produjo El primer grito de independencia Más tarde La independencia Se vive cambios Transcendentales Escritores del romanticismo Dolores Ventimilla de Galindo Julio Salbulvie Numa Pompillo Yona Juan León Mera Y Juan Montalvo Estos son unos de los escritores Ecuatorianos Chicos Yo elegí el día de hoy A José Joaquín de Olmedo Vamos a hacer más grandecito la imagen Para poderla leer Ahí sí logran ver José Joaquín de Olmedo Nace el 20 de mayo de 1780 Demócrata convencido, destacado, poeta y político En la época colonial Fue diputado en las cortes de Cádiz Desde su brillante discurso en contra de No logro ver bien De Mitas en 1812 En su regreso a Guayaquil prepara el camino para la rebelión En el 9 de octubre de 1820 Al lograr el triunfo contra los españoles Asume como presidente de la provincia libre de Guayaquil Bajo su cargo se convierte en propulsor del colegio electoral Y de promulgación del reglamento provisorio del gobierno Tuvo discrepancia con Bolívar cuando este anexo de la ciudad de Gran Colonia Vía militar en 1822 Cuando surge la República del Ecuador en 1830 Es elegido vicepresidente retirado en la vida política Fallece el 19 de febrero de 1847 Sus obras literarias de José Joaquín de Olmedo Publicó muchos poemas, historias y odas Pero de entre las más importantes y de esta escada Se pueden encontrar La batalla de Junín Canto a Bolívar Alfabeto para un niño Al general Flores vencedor En Miñarica Al general Lamar Y Epitalamio Esta es una de las frases De José Joaquín de Olmedo La frase Quien no espera vencer Ya está vencido La pobreza La pobreza Es el menor de los males Y son tan pocas las cosas Que se necesitan para ser rico Que solo es pobre el que quiere serlo Si me están escuchando Si Si Si, de quien estoy hablando De José Joaquín de Olmedo José Joaquín de Olmedo Poeta lírico Por José Joaquín de Olmedo El poema Tiene Este poema Tiene más de 800 versos Fue compuesto A partir de la batalla De Junín Y Ayacucho En 1824 Fue compuesto A pedido de Bolívar Esta obra Tiene un lugar Distinguido Entre las obras Americanas Por su mérito Y por la importancia Del asunto Aquí están chicos Los lugares Donde José Joaquín de Olmedo Estudió Todos tienen impresos Las diapositivas Los talleres Sí Aquí están entonces Los lugares Donde él Estudió Ese colegio San Fernando Se fundó En Quito El 23 de junio De 1688 En este colegio Se educaron Grandes personajes A nuestra historia Uno de los objetivos De este colegio Fue dar estudios Especialmente A los indígenas Mestizos Y criollos En la Universidad Nacional Mayor de San Marco Fundada El 12 de mayo De 1551 Por decreto Del emperador Carlos V Dígame Espéreme un ratito Entre 1551 Y 1574 Fue conocida Como la Universidad De Lima Durante el Virreinato Muy bien chicos ¿Qué les he Comunicado El día de hoy? ¿De quién Hemos hablado El día de hoy? De la vida De José Joaquín De Olmedo José Joaquín De Olmedo Uno de los Existores Ecuatorianos Aquí hay El José Joaquín Aquí hay Algunos De los Escritores Ecuatorianos También chicos Como Dolores Veintimilla De Galindo Julio Sum Salvo